Sobrevivimos el coctel, fue la cosa más espectacular, de verdad que cada año Dios nos bendice con más talento, más creatividad y más paciencia para todo el molote navideño. Pero mis fans de YouTube van a tener la bendición de que le vamos a dar un tour paso a paso de cada área, cada árbol, cada arreglo para que usted sienta no solo como que estuvo acá, sino que como que estuvo acá con la tienda cerrada y solo lo estábamos atendiendo a usted. Empezamos con la entrada que tenemos a ambos lados de la puerta, este arreglo divino que cualquier urna grande que usted tenga siempre hemos pensado poner árboles. Pues mira qué arreglo más distinto con estos troncos inmensos, que estos son traídos del armario, pero ustedes pueden encontrar esto en su casa. Ramas nevadas mezcladas con plateado y abajo está rama divina y algodoncito que es siempre una manera bella de decorar cualquier arreglo sin usar musgo. Al lado de esto nos vamos y ya aquí seguimos con el tema nevado y tenemos el arreglo, pero ya le estamos metiendo un poco de rojo. ¿Y se acuerdan lo que les dije? Tenemos el arreglo, tenemos la escultura, tenemos los candelabros y tenemos la lámpara. Y con este arreglo que de nuevo, ramas verdes y ramas y un poco de berries, se le agregan estos pajaritos que se ven divinos y le agregan un toque súper distinto a cualquier arreglo. Pasamos a la sala. Y siempre la sala, y obviamente esta es la sala de entrada, tenemos el arreglo más espectacular en donde se ha mezclado berries, se ha mezclado chinchines, pelotas, ramas verdes, nidos y orquídeas. Para seguir pasar de la nieve a lo rojo. Vamos atrás a ver qué tenemos en el estante. Y hasta en la pasada vemos que todo está pensado hasta el último detalle. Estas coronas de berries que es que parece que les acabo de echar azúcar, parece que son de verdad. Y este rojo que me prepara para que nada está desaprovechado aquí. Y vamos al estante que está precioso. Siempre creando balance, tenemos los dos espejos divinos a los lados con unas coronas espectaculares. Y estos dos árboles centrados por mi Merry Christmas. Para darle seguimiento a la decoración, sigo con mis palos de birch y sigo con mi berry nada más que ahora blanca y los santos metidos en los árboles y sus pajaritos rojos. Con estos chinchines, mira qué cosa más bella. Entonces ya no es solo un arreglo, sino que todo en conjunto se ve espectacular porque todo está como amarrado. Pasamos a nuestra sala blanca en donde como verán el árbol atrás mío y esta decoración espectacular del comedor. Aquí empezamos a ahogar siempre con nevados, permitiéndole toques dorados como la hortensia. Esto es espectacular de acá arriba del comedor en donde seguimos con los venados más divinos que siempre podemos encontrar. Y siempre con sus tonos dorados. Y tenemos a los santas, a los ositos. Mira qué cosa más bella. Nuestra sala divina que nuestros centros de mesa obviamente masivos, espectaculares, algo que usted puede poner en su entrada. Los toques dorados con esta magnolia divina, estas ramas con perlas que obviamente no se meten en el árbol porque son un poquito más finas, pero con dos o tres en un arreglo se ven divinas. Y seguimos viendo la tendencia de los palos. Y aquí atrás está esta gaveta divina que saca otra guirnalda con estos mismos elementos para darle más fuerza todavía. Pasamos a este otro comedor que recuérdense que como somos tiendas nuestros arreglos son un poquito más espectaculares y más llenos de lo que usted tal vez podría tener su comedor. Aunque niña, quién sabe, si a usted le gusta pues lléveselo. Y tenemos esta base de cristal divina en donde hasta la base tiene ramas adentro. Cada uno de nuestros adornos he pensado que le podemos poner más, la creatividad al máximo. Tenemos estos amarellis blancos, los copones no solo llenos de nieve sino que con el bujito y con tonos plateados. Y es todo para enmarcar este árbol de las gradas que tiende a ser, no nuestro árbol ni más bonito ni más importante, pero como el centro de mesa de toda la tienda porque todo el mundo va para arriba. Y en este árbol en específico usted se puede fijar las coronas que tenemos varios tipos de coronas en tonos champán y blancos y dorados y todas las coronas a los pies de nuestros nacimientos que es una simbología para todas las coronas a los pies de Cristo. Las coronas que hagamos en esta tierra al igual queramos o no van a ir a dar a sus pies. Esa es la inspiración de este árbol. Y aquí no desaprovechamos ningún espacito para llenarlo de inspiración y tenemos este bello arreglo con el angelito pensando que nos prepara para los árboles de la subida. Vamos al segundo piso. ¿Y a quién no le gustan los dorados en Navidad? Mezclado con estas ramas estos bellos venados y estas estrellas. Y no sé si se fijaron abajo, pero una de las tendencias, una de las innovaciones que hizo el armario este año fue estas bellas bases de madera que pueden ser pintadas en cualquier color. Si vieron abajo tenía el nacimiento, acá tenemos estos venados. Entonces le da como una profundidad distinta al árbol y otro nivel y lo hace ver más espectacular de lo que ya está. Una vez subimos tenemos estas tres salas divinas que vamos jugando con blancos y con café. Esta vemos que empieza con verdes, las coronas divinas, los ángeles, los venados. Y acá tenemos este árbol divino con plateados, con blancos, con bellotas que me van metiendo un poquito el tono café. Y estos buitos que yo creo que son la cosa más bella que nos han venido. O sea, este es el espectáculo de este árbol. Y se fija como solo necesita una pieza divina y de ahí puras ramas y pelotas. Y esta es nuestra pieza divina de este árbol. Y aquí si terminamos esta área con lo que ustedes se fijan ya los tonos más cobre, más café y ciertos detallitos blancos como este buito que tiene la bellota pegada divino. Y ya todas nuestras tres salas, a pesar de que están en distintos lugares, pero tienen esa conexión de blanco, café y cobre. Y pasamos a esta área que como varias de mis clientes dicen es que yo no concibo la Navidad sin rojo. Esta es una de nuestras áreas de rojo en donde tenemos cuatro árboles que quiero que se fijen bien en los detalles, en las pelotas que se guindan, las cintas que se usan, los pájaros, los hombres de nieve. Todos esos detallitos que le van dando esos toques navideños y que van complaciendo a nuestras clientas que para ellas la Navidad tiene que ser rojo. Y es que tienen razón porque de verdad que solo este copón con estas berries rojas y se ve divino. Esta es mi área favorita de la tienda que justo antes de entrar al área de flores y tenemos enfrente esta mesa divina siempre decorada con árboles o angelitos. Y este árbol que de hecho es uno de mis favoritos porque tiene como que todos los colores divinos. Esta cinta me trastorna porque tiene dos lados y colores bien intensos. Estos buditos, las berries, estas pelotitas que dicen paz y estas que son divinos. Siempre es lindo cuando las pelotas que meten en el árbol tienen cierto diseño porque te ayudan a llenar más el árbol. Este es un árbol que el árbol se ve bastante, no se llenó tanto y se ve igual cargado y divino. Sí, amo esta área. Aquí yo la llamo mi esquina verde en donde realmente no hay rojos, hay más como tono verde limón divinos. Centrados con este arreglo espectacular y estos búhos grandes que cuando son tan grandes usted puede poner dos en su centro de mesa. Y seguimos, fíjese bien, seguimos con el verde limón y los chinchines para de nuevo extender la decoración del árbol. La semana pasada les hablaba de que aquí no solo tiramos las ramas y las ponemos, a pesar de que nuestras ramas son bonitas y sí las puedes solo poner y se ven bellas. Pero quiero que ustedes aprendan a educar su ojo para que noten esos detalles que la gente normalmente no nota. Tenemos este arreglo divino blanco de orquídeas con su coso verde, pero venimos y le agregamos esta guirnalda de bellotas que le da un toque más allá de lo que ya estaba bonito. Eso es algo que me encanta de mi trabajo, que no solo lo dejamos bonito, sino que lo llevamos lo más allá posible para que quede espectacular. Ahora, fíjense en todos esos detalles mientras vamos viendo el video. Fíjense qué importantes los detalles. Tengo gente que vive en apartamentos y dice, yo no quiero un árbol grande. Si vos en una mesita pones este arbolito, este chinchín y a estos candelabros le pones estas tres coronas espectaculares. Es que realmente que está divino. Ya solo esto te dice en Navidad. No necesitas hacer esos impactos grandes. A veces cosas chiquitas pueden crear un gran impacto. Por eso, fíjense en los detalles, especialmente en Navidad. No nos podemos despedir del segundo piso sin ver este espectáculo. De nuevo, un apartamento pequeño. No tengo árbol. ¿Quién necesita árbol con algo así tan divino? Una mesita pequeña, le guinda una guirnalda. A la guirnalda le agrega otras pelotitas y le da un mayor impacto. No deja esto vacío, sino que lo amarra con esto. Y esta guirnalda espectacular hay ahí arriba. O sea, no hace falta el árbol. Solo le agregamos un santo, un venado y ¡nice! Y pasamos al área final de nuestro segundo piso, en donde vemos de nuevo los tonos sutiles en el árbol, la mesita, dorados, un poquito de azul, claro, blancos. Y el árbol, a pesar de ser sutil, se ve súper elegante. O sea, que no tiene que ser tan contrastante su árbol para que se vea bello. Le vamos a seguir dando ideas porque ahora vamos al primer piso. Pero ya ha visto cuántos árboles, téngalos contados porque al final los vamos a contar. Y aquí hay para todos los gustos y para todos los estilos y para todos los presupuestos. Vamos al primer piso. Y venimos a caer al primer piso en esta banquita que siempre ustedes no tienen idea. Todo el mundo se nos sienta caca, se toman el rompopito, el vinito. Y logré agarrar a mi prima bella Vivi, que es la que me ha ayudado con todos los murales que ustedes han visto en el YouTube channel de los cuartos de niños. Y la que esta Navidad, gracias a Dios, la jalamos para que nos ayudara porque no nos dábamos abasto. Y mire qué esquina más bella para introducirle a lo que ya vamos a ver, que son más tonos blancos y un poquito de rojo. Este santa en ese camioncito, hasta yo me lo quiero llevar a mi casa. Verá, Vivi. Bello. Bello, bello. Está todo, la verdad. Luego tenemos este árbol para aquellos clientes que dicen, mira, mi árbol siempre ha sido como dorado y bien elegante, pero le quiero meter un tono rojo. ¿Cómo se verá? Así se va a ver. Divino, si usted lo sabe combinar bien. Y seguimos viendo la tendencia de los animales. Tenemos búhos, tenemos zorritos, tenemos pájaros. Vemos linternas metidas en los árboles. Es que todo se puede hacer en Navidad, qué belleza. Y vemos estos árboles que siguen siendo la tendencia y los vemos amarrados con este centro de mesa. Sencillo, este es el centro de mesa normal que uno tiene y solo se le agregan ramas verdes, bellotas y estos palos. Y vemos el árbol atrás, que seguimos viendo un poquito de lo rústico en estas casitas divinas, que están sobre las bases que les comentaba, que también tienen luz. Y que nos preparan para nuestra mesa otoñal, que ya vieron en el YouTube channel de cómo arreglar un centro de mesa otoñal. Si no lo ha visto, véanlo, porque quedó espectacular. Es otra de mis áreas favoritas, porque siento que de verdad es una Navidad blanca. O sea, tenemos blanco, dorado, tenemos aquel árbol espectacular en la esquina, tenemos aquel estante con aquellas cosas doradas, que es que me acuerdan de una Navidad como victoriana, pero en Nueva York, si eso tiene sentido, pero sí son ese contraste de dos estilos. Tenemos esta mesa divina con los venados, los candelabros y mire esto que está divino. Si usted pasa rápido, no se fija que aquí está un nacimiento chiquito, precioso para los pequeños de la casa empezar a hablarles de qué se trata la Navidad, que es el nacimiento de Cristo. Pero decime qué cosa más bella. Este es nuestro espacito para la gente que en Navidad le gusta usar el color negro, porque el negro te da un contraste divino y lo puedes ver en el arreglo este y en el arreglo de atrás. Solo mire estas ramas, qué bellas se ven. Este es otro de mis áreas favoritas. Es que tengo varias áreas favoritas, pero es que me encanta la idea de este como plateado cuter. Creo que se ve súper elegante el arreglo de mesa de centro, que es algo que no contrasta, pero de alguna manera te da todo ese glitter y ese sparkle de Navidad. Y termina con el comedor que más me encanta, porque si hay algo que a mí me trastorna, son estos chulunches guindandos. ¿Se acuerdan que les dije a Dios que me gustan los victorianos? Me encanta lo inmenso y lo espectacular de este comedor, el dorado arriba, cómo contrasta con estas pelotitas doradas y este alce. Que yo sé que es un animal distinto para lo que es Navidad, pero vieran cómo ha pegado, porque es algo distinto, es algo que te llama la atención. Y con estos chiquititos, es que mira qué cosa más bella. Y vemos de nuevo el centro de mesa, estos candelabros, su corona y su guirnaldita dorada. O sea, es que siento que todo esto pueden sacar varias ideas de aquí y con que hagan la décima parte ya se le vio bello su comedor. Y nuestro tour del armario HN en Tegucigalpa, Honduras termina en el área de los niños, que realmente es los que más se emocionan en Navidad y con los que más podemos jugar con peluches. Vemos peluches, vemos santas, vemos unos cojines divinos, snowmen. Para ellos realmente es que celebramos la Navidad. Gracias a todos los que vinieron conmigo en este tour privado. De verdad que es una bendición para nosotros poderle servir de inspiración, poderle servir de motivación. Y más que nada de recordatorio que la Navidad no debería de ser una época. Debería de ser un sentimiento todos los días del año que nos recuerde que hay un propósito por el que vivimos. Hay algo por lo que tenemos que celebrar. Que ya vino un Salvador que nos dio vida eterna. Eso es lo que celebramos en esta Navidad y eso es lo que yo quisiera que toda la gente que nos ve tuviera en su corazón, no solo en Navidad, sino que todos los días del año. Gracias y hasta la próxima.